Este es Pablo. Pablo es un estudiante dedicado, 20 horas por semestre. Debido a esto, Pablo tiene mucho estrés. Tanto estrés que su pelo se está cayendo y sus encías sangran. Pablo decide ir al doctor para algunas soluciones de alivio del estrés. El doctor le dice que si quiere aliviar un poco de estrés, debe comer más verduras y hacer más ejercicio. Pero el doctor dice que no se preocupe tanto por el estrés porque Pablo tiene un tumor cerebral que lo matará en seis meses, probablemente causada por un estrés excesivo. El doctor programa una visita de seguimiento durante cinco meses a partir de ahora. En shock, Pablo decide tomarse unas vacaciones. Entonces, él piensa que tal vez un viaje a Tailandia para hacer una búsqueda de almas será bueno para él. Así que se prepara al viaje, comprar un boleto de ida y vuelta. Empaca una maleta de se dirige al aeropuerto. Confundido por el aeropuerto grande y agitado, Pablo desconocidamente sube el avión equivocado. En lugar de vuelo 123 de Houston a Tailandia, Pablo acaba de abordar el vuelo 132 del avión La Fiesta. Todo aborracho y listo para despegar, Pablo le pide al asistente de vuelo que hay frescos disponibles. El asistente de vuelo responde, por supuesto, por supuesto que hay. Aquí en el avión de la fiesta comimos completamente abastecidos con todos los alimentos esenciales de partido. Tenemos todo tipo de bebidas, comida y postres. Confundido por la respuesta de los asistentes de vuelo, Pablo decide no pedir nada. Después de un exitoso despegue, el capitán se dirigió a los pasajeros. Hola, habla el capitán. Acabemos de llegar a la altitud de crucero y ahora son libres de moverse por la cabana. ¡Y fiesta! ¡De fiesta! Grito a todos. Sorprendido, Pablo le preguntó al encargado de vuelo lo que estaba sucediendo. Ella le informó de la situación y Pablo se dio cuenta de su error. Sí, dijo el asistente de vuelo. Estamos en el aire durante cinco meses de fiesta. Cinco meses, dijo Pablo. Eso es como el resto de mi vida. Sí, solo exclamó el asistente de vuelo. Fue entonces cuando Pablo se dio cuenta de que los verdaderos pasajeros de avión del partido eran los miembros de su equipo de fútbol americano favorito, los Houston Texans. Cuando era niño, Pablo pasaba horas en el parque jugando al fútbol americano fingiendo que era un Texan de Houston y ahora estaba pasando el resto de su vida festejando con ellos. La fiesta sobreviene. Libertad sobreviene. La unión del Mile High Club sobreviene. Cinco meses más tarde, el avión de partido atereza en el mismo aeropuerto que vino. Pablo salió del avión sintiéndose muy bien. Estaba completamente libre de estrés. Pablo se dio cuenta de que su cita de seguimiento con su doctor era de una hora. Pablo corrió a la oficina de doctor. Después del examen, el doctor elogió a Pablo por ser libre de estrés. También informa a Pablo que debido a su repinto y extremo cambio de estilo de vida, su tumor ha desaparecido. Pablo regresó a la escuela el siguiente, este vez solo tomando dos clases. Pablo le dijo a sus amigos que no lo hicieran en la escuela porque pondría matarlos. Ahora, Pablo está viviendo la buena vida. Fue! 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 Esto.